¿Cómo están amigos? Mi nombre es Arturo, el día de hoy Apple tuvo un evento y vamos a destacar y filtrar lo más importante sobre iOS 14, el nuevo sistema operativo para iPhones, MacOS y el futuro de la Mac y mucho más. Vamos a darle un vistazo. Empecemos con la noticia que fue la más bomba de todos y es que Apple abandona a Intel después de más de 10 años de trabajar juntos. Esto fue... ¡Wow! Se venía a venir, por supuesto, y podríamos hablar dos horas, tres horas al respecto, pero quería destilarlo a lo más importante. La razón principal por la cual Apple va a abandonar a Intel y fabricar sus propios chips para sus laptops, como lo hace con el iPhone y el iPad, es por rendimiento. Intel está en un círculo hace años donde no puede producir procesadores lo suficientemente rápidos que sean fríos, es decir, que no sea recaliente. Y esto ha quedado ejemplificado este año con la MacBook Air, con la MacBook Pro de 13 pulgadas que llegan fácilmente a 100 grados centígrados cuando estamos usando la laptop, que es un montón de calor producido por estas laptops. Y esto es en parte culpa de Intel. Intel ha dejado de innovar hace muchos años. En cambio, en el lado móvil, Apple ha estado lanzando procesadores constantemente que duplican la velocidad. Entonces, en el rendimiento, imagínense, de un procesador como el A13, como el A12X que tenemos en un iPad, que está enfriado de manera pasiva, es decir, no tiene un cooler. Imagínense eso en un chasis más grueso, donde puede ser enfriado por ventiladores, el rendimiento va a ser espectacular. Así que la razón principal por la cual Apple está abandonando a Intel es que Intel lamentablemente ha dejado de innovar. Y Apple se siente atrapado a la merced de Intel que básicamente está retrasando un montón de cosas. Así que el tener el control ellos mismos de producir el chip y poder seguir innovando nos va a traer laptops más poderosas, más rápidas y, por supuesto, más estables y que no se calienten tanto como las laptops actuales de Apple. Otra razón importante es compatibilidad. Al tener el mismo procesador en la Mac, en el iPhone y en el iPad, entonces los desarrolladores van a poder lanzar una app y fácilmente mandarla al iPhone, al iPad, a la Mac, lanzar o crear una sola aplicación que corra en todas estas plataformas. Ahora, el punto negativo de que Apple abandone a Intel es el tema de compatibilidad. Este tipo de transiciones no son fáciles, pero Apple ya lo ha hecho un par de veces antes. Abandonó procesadores de Motorola por los Power PCs, abandonó los Power PCs por los de Intel cuando Power PC ya no podía más. Y ahora que Intel ya no puede más, ya ha tirado la toalla, sus procesadores dan pena comparado con los que está sacando AMD y con los mismos procesadores de Apple. Recuerden, un iPad Pro es más rápido que una MacBook Air con un Core i5. Imagínense eso, en un dispositivo mucho más delgado. Entonces, esta transición es familiar para Apple. Pero igual, nosotros como consumidores no tenemos por qué sufrir con este proceso que según Tim Cook va a durar dos años. Así que mi recomendación ahorita sobre este tema, si sobre todo estaban pensando en comprar una Mac, es si tienes ya una Mac un poquito antigua, el 2015-2016, actualiza a las actuales que son la mejor laptop que va a sacar Apple con procesadores Intel. Y luego, en un par de años, en tres, cuatro años, vas a poder saltar a las laptops con ARM y ya no vas a tener que lidiar con todo este tema de la transición. Si tienes una laptop moderna en 2019-2018, entonces espérate un par de años a que Apple haga la transición porque nadie realmente creo que quiera, a menos a que seas un early adopter, a menos a que te guste estar en la vanguardia, sufrir con problemas de compatibilidad, etc. Estos procesos de transición son a veces complicados, así que yo les recomendaría, si necesitan una Mac el día de hoy, comprense la actual que es muy buena y además así no van a sufrir con todo este problema o proceso de transición de las nuevas Macs. Por cierto, Apple va a lanzar su primera Mac con procesador propio, con Apple Silicon, como le llama a fin de año. Y a partir de esta semana va a empezar a distribuir Mac Minis para desarrolladores para que empiecen a hacer sus apps compatibles con estas nuevas Macs porque Apple, lo dijo muy claro, este es el futuro y van a dejar a Intel en un tiempo. Todavía dice que van a lanzar más Macs con Intel, pero es claro que su intención final es mudarse a sus propios procesadores. Otra novedad muy importante fue los cambios de diseño que estamos viendo en iOS 14, esperábamos no ver muchas diferencias, pero Apple nos sorprendió al por fin cambiar algo que ha estado presente desde el primer iPhone en el 2007, que es el Home Screen. Ahora ya no solamente vamos a tener esta pantalla con íconos desperdigados, donde a veces es difícil encontrar una aplicación, sino que Apple está cambiando ese sistema, está aceptando el hecho de que ahora tenemos muchas más apps de las que inicialmente teníamos en iPhone OS 1, la primera versión. Y ahorita tenemos algo llamado App Library, básicamente podemos ocultar nuestras páginas de apps y tener esta especie de buscador inteligente donde se van a seleccionar las apps que más frecuentemente usamos, las recientemente instaladas y se van a categorizar además de tener un buscador. Es decir, está cambiando el concepto de tener múltiples páginas con aplicaciones para tener una especie de carpetas inteligentes con un buscador inteligente. Además tenemos la implementación de widgets en el Home Screen, esto nos va a permitir poner un widget de viajes, de repente yo uso Audi por ejemplo, o de tomar notas directamente al Home Screen. Sí, esto lo tenemos en Android hace años, pero en esta oportunidad tenemos una opción mucho más llamativa porque Apple le está dando bastante energía, bastante fuerza a los widgets. Los desarrolladores de widgets han sacado unos muy interesantes y tenerlo presente directamente en el Home Screen puede cambiar radicalmente la manera en la que usamos nuestro iPhone. Y finalmente se está implementando Picture in Picture que es esta opción de poder ver videos pequeños como ya tenemos en el iPad. Podemos abrir por ejemplo un video en Apple TV Plus, en cualquier de estos servicios, menos en YouTube porque la app de YouTube en iOS es pésima por culpa de Google. Pero vamos a poder ver videos mientras estamos haciendo otra cosa en el iPhone, cosa como les digo que ya estaba en el iPad. Entre otros pequeños detalles tenemos que podemos configurar apps como navegadores y email aparte de las oficiales, es decir, podemos cambiar Safari por Chrome o Firefox, nuestro cliente de correo por Spark o Outlook, etc. Así que ese es un buen cambio que vamos a ver en iOS 14. Tenemos la posibilidad de usar nuestro iPhone como llave para abrir vehículos, empezando con un BMW que se va a lanzar pronto. App Translate que es una nueva app desarrollada por Apple que nos va a permitir mantener conversaciones en múltiples idiomas, son 11 idiomas en donde se acepta por ejemplo que yo hable en español y lo traduzca en inglés, alemán, etc. Y esto lo vamos a tener de manera local sin conexiones a internet porque son varias mejoras que Apple está haciendo a Siri. Esto corre digamos dentro del motor de Siri así que va a ser muy interesante ver las novedades que esto ofrece. Y otro cambio que a mí me encanta en iOS 14 es el tema que las llamadas ya no te ocupan toda la pantalla. Si han estado por ejemplo navegando por RAID, escribiendo un mensaje y alguien te llama, es irritante ver que la llamada te ocupe toda la pantalla. Ahora va a salir como una notificación en la parte superior. Para el iPad tenemos también mejoras en las aplicaciones donde están aprovechando mejor el uso de la pantalla. Vamos a tener un logo específico que sea Made for iPad para señalar o identificar aplicaciones que realmente se diferencien bastante de las de iPhone. Y además vamos a tener una opción de Scribble donde vamos a poder usar el Apple Pencil para escribir a mano y automáticamente convertirlo a texto en diferentes aplicaciones. La selección de texto ha mejorado considerablemente en el iPadOS. Así que son mejoras muy bienvenidas al sistema operativo móvil de Apple para los iPhones actuales, los iPads actuales y los futuros que seguramente veremos de acá a unos dos meses en adelante. Como punto 4 quería destacar los accesorios. Esta vez no hemos visto casi nada de hardware salvo el Developer Kit con el procesador de Apple Silicon. Pero vimos novedades para AirPods. Por fin van a cambiar inteligentemente de dispositivo. Es decir, si yo estoy escuchando una canción en la Mac y luego contesto una llamada en el iPhone, automáticamente los AirPods van a cambiar el audio hacia mi iPhone. Anteriormente teníamos que hacer manualmente el cambio, elegir AirPods en la Mac o elegir AirPods en el iPhone o en el iPad. Todo este cambio va a ocurrir de manera inteligente con los AirPods que ya se están vendiendo ahorita en el mercado. Y además, si tienen AirPods Pro, Apple está lanzando algo llamado Spatial Audio, que es básicamente el audio binaural, donde puede imitar múltiples sonidos que están viniendo de diferentes zonas de manera automática. Lo interesante es que está utilizando el acelerómetro y la posición del iPad para determinar desde dónde está viniendo el audio. Eso para películas, para juegos, va a ser muy interesante ver en uso, pero solamente está disponible en los AirPods Pro. Y terminamos donde comenzamos, hablando nuevamente de la Mac, esta vez del sistema operativo. Ya hemos hablado sobre el cambio de Apple a Apple Silicon en las MacBooks. Ahora estamos hablando del software Mac OS, la nueva versión llamada Big Sur, nuevamente inspirándose en lugares de California. Va a traer un rediseño total de la interfaz y de hecho se parece mucho más a iOS. Personalmente me gustó mucho, está como digamos, se ve más moderno el sistema operativo. Se han modificado un montón de cosas, desde sonidos, íconos, las aplicaciones de Apple han sido rediseñadas por completo para tener una interfaz mucho más moderna. Están unificando, digamos, todo su lenguaje de diseño de múltiples plataformas como iOS, iPadOS, WatchOS y macOS en una sola. Así que es un lenguaje más cohesivo. Algo que me gustó mucho es que tenemos un control center desde donde podemos configurar el volumen, la conexión de Bluetooth, Wi-Fi. Ahorita en la Mac tenemos que meternos a preferencias de sistema e ir a buscarle el ícono, a veces es complicado. Mientras que en el iPad o en el iPhone es mucho más sencillo simplemente hacer un swipe desde la parte superior derecha y ver todas las opciones configurables desde ahí. Pues bien, esto está siendo trasladado a macOS, así que lo vamos a ver muy pronto. Y los widgets regresan a OS X o a macOS. Antes teníamos algo llamado Dashboard, donde Apple tenía widgets, pero ahora tenemos los nuevos modernos widgets de iOS también en la Mac. Ya que ahora vamos a tener mayor integración gracias al desarrollo de Catalyst, que es esta plataforma que te permite pasar apps de iPad a macOS. Así que más desarrolladores están apuntando a esto. Así que vamos a ver más apps que vienen de iOS a la Mac. Va a ser interesante todo este traslado. Y nada, ha sido un evento realmente interesante. Me encantó como Apple llevó a cabo el evento. A pesar de que es un evento virtual, funcionó sumamente bien. Vimos bastantes flybys, bastantes tours de todo el Apple Campus. Fue muy entretenido el tema. Y definitivamente el mensaje fue justamente de ecosistema. Nos han mostrado como todos los sistemas operativos están siendo desarrollados independientemente, pero que todos comparten un solo núcleo. Todos se comunican entre sí. Y esto me ha parecido genial. Y ahora que las Macs también van a compartir un procesador muy similar al iPhone y al iPad, lo que podemos esperar es un ecosistema mucho más integrado a futuro. Y definitivamente ha sido muy interesante. Ya respondí la pregunta de si vale la pena comprar o no una Mac, pero definitivamente estoy muy emocionado por ver las primeras Macs con procesadores de Apple, porque definitivamente creo que van a ser no solamente muy poderosas, sino que no se van a recalentar y van a tener una duración de batería realmente impresionante. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Me hubiera gustado hacer un like, pero estoy con un dolor de muelas desde el fin de semana que me tienen así medio out. Así que esta semana quizás no vean muchos videos. Ahorita estoy pepeado con dos pastillas para poder hacer este video. Pero apenas esté bien, ya nos vamos a ver muy pronto. No se olviden de suscribirse al canal, darle like al video si les ha gustado, compártanlo con sus amigos, síganme por arroba Arturo Goga y ya nos vemos muy progresivamente. Yo soy Arturo, ¡chao!